pero también ocupar un poco aquellos que quieren distraerse, aquellos que quieren practicar deporte y cuándo usar las ciudades. Bueno, este fin de semana se comienza a instrumentar un nuevo espacio recreativo sin motores en la Rambla de Montevideo, la senda sur hacia el este, en el tramo de Ciudadela a Luis Alberto Herrera. Esto implica que en ese espacio sólo podrán circular peatones, patinadores, ciclistas, no vehículos, como decíamos, sin motores. Esto, un apunte nomás, en la conferencia de ayer de los científicos, Rafael Rey dijo que el 99,5% de los contagios se dan en espacios cerrados, en clústeres cerrados, es decir, lugares cerrados donde hay varias personas. Claro, y por eso también se hablaba, volviendo a la educación, de cuántas horas, por qué cuatro horas y por qué no más, justamente por el espacio cerrado. Bueno, decíamos, las reglas de funcionamiento consisten en que se mantenga este distanciamiento físico que tanto se ha hablado, vital para evitar los contagios. La idea surge del trabajo de ensayos urbanos para la nueva normalidad, elaborado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y presentado por el Congreso de Intendentes. Y también, de acuerdo a la experiencia de otros países, se deben generar estos espacios públicos con propuestas a modo de pequeños ajustes también y de bajos costos. Y vamos a hablar con la docente del proyecto urbano de Taller Velázquez de la Facultad de Arquitectura, Catalina Rady. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, y justo recién habló de Rady, y te deben preguntar todo el tiempo por tu padre. Sí, exacto, sí, Rafael es mi padre. De hecho, en realidad, parte de este desarrollo, parte de largas discusiones y espacio público sí, espacio público no, y ahí como que nos fuimos metiendo en el tema y armamos un equipo que estamos investigando. nos parece que es algo muy relevante el tema del uso del espacio público en este momento de emergencia sanitaria, ¿no? a nivel global y, bueno, un poco también poder generar herramientas para las personas principalmente y también para los tomadores de decisiones de estimular el uso del espacio público. en realidad, capaz que ahora lo contamos, pero en realidad esto la planteamos el 24 de abril, cuando hicimos la primera publicación de un artículo en Univici, ya que fue hace prácticamente un mes, que era cuando se hicieron los 40 días de la cuarentena, o sea que estábamos en una cuarentena, terminando la cuarentena inicial, digamos, y bueno, en este artículo nosotros empezábamos a plantear el tema de la importancia del uso del espacio público como lugar para, de encuentro, para hacer deporte, para moverse, para despejar la mente, contraponiendo el modelo Quédate en Casa, que es un modelo que encierra, ¿no?, que limita el uso de la ciudad. Entonces, para nosotros era muy importante encontrar herramientas científicas que apoyaran el uso de la ciudad, que verificaran que el uso de la ciudad, de los espacios públicos y al aire libre, estaba bien en estas condiciones, era algo bueno. Entonces, bueno, a partir de esto empieza este desarrollo que te digo, ya el 24 de abril hicimos la primera publicación, venía de un trabajo anterior, y bueno, esto se ha ido como a una velocidad, todo lo que pasa en este contexto, esa gran velocidad, y bueno, ahí hemos ido desarrollando un poco hasta llegar a ensayos urbanos, que es lo que se presentó la semana pasada en el Congreso de Intendentes. Bien, y me imagino que fueron estudiando las diferentes zonas, esto va a ir cambiando, o sea, este fin de semana va a ser, decíamos recién, desde Ciudadela, Luis Alberto Herrera, en la Senda Sur, hablando de la Rambla de Montevideo, pero después va a haber otras zonas. Perdón, hay una partecita que no te escuché. Vean, no, que evaluaron, me imagino, la zona de la elección que repetimos, por si alguien agarra recién, es la Senda Sur hacia el Este, desde Ciudadela a Luis Alberto Herrera, la Rambla de Montevideo, donde se va a hacer todo este espacio, pero después se van a hacer en otras zonas, se evaluaron otras zonas, y también así como otros departamentos. Bien, está buena la pregunta. En realidad nosotros lo que hicimos y estábamos haciendo, en realidad este es un proyecto de investigación que recién está arrancando, que ha dado herramientas, y que de un poco lo presentamos a Congreso de Intendentes en busca de financiación para poder dar herramientas a todos los departamentos, porque entendemos que es algo muy importante, es clave, bueno, recién estábamos escuchando el tema de la frontera, ¿no? Vivimos en redes, o sea, somos una red, nos movemos, vivimos, unos trabajan en una ciudad y en otra, hay gente que vive de un lado de la frontera y trabaja del otro, tanto del lado de Brasil como del lado de Uruguay, entonces a nosotros nos ocupa el tema de cómo usar al aire libre y qué posibilidades hay, y entender que esta situación nos deja, como ciudadanos, ¿no?, y también como arquitectos, urbanistas, en un lugar de incertidumbre a todo nivel, y desde el punto de vista de la ciudad, también en un lugar de incertidumbre, y también en un lugar para poder pensar cómo usar la ciudad. Y es una oportunidad para probar, yo creo que así como se están acelerando procesos médicos, no sé, desarrollos de vacunas, por ejemplo, generar procesos para probar ciudad y para probar usar la ciudad de maneras distintas que favorezcan el uso del espacio público y el uso de las personas, de las infraestructuras que ya existen en las ciudades, como las veredas, las calles, las plazas, las playas, en nuestro caso, ¿no?, es muy importante. Entonces, en ese sentido, estas estrategias, como la que está usando la Intendencia de Montevideo, va a usarla el día domingo, esperemos sea muy buena, esperemos la gente cumpla con las distancias. Yo estuve mirando algunas entrevistas, no es un evento, sino es una cosa para que la gente vaya, puse de manera responsable, que es lo que a nosotros nos preocupa, el espacio público, no haga grandes aglomeraciones, mantenga las distancias que hay que mantener, ¿no? Y si esto sale bien, se va a multiplicar en otras partes de la ciudad, porque la Intendencia tiene intenciones, y hay otras intendencias de otros departamentos que quieren empezar a hacer acciones. Pero para que esas acciones sucedan, todos tenemos que ser responsables en el uso del espacio público. Capaz que hemos estado relevando lo que está pasando en diferentes partes del mundo, y hay mucha cosa muy interesante, y muchas ciudades se están animando a probar. Nueva York hizo, por ejemplo, un relevamiento de anchos de veredas, ¿no? Cuánto mide la vereda, y si ese ancho de vereda tenía colores. Rojo, no puedo hacer distanciamiento físico por el propio ancho de la vereda. Y verde, que sí. Cuando uno mira, es increíblemente rojo. O sea que, aunque no haya nadie caminando, si hay dos personas ya no podrían hacer distancia. Entonces, bueno, esto hace que, por ejemplo, Nueva York, por ejemplo, Bogotá, por ejemplo, Buenos Aires, por ejemplo, Berlín o Barcelona, empiezan a pensar cómo ensanchar las veredas para que la gente pueda caminar de manera segura. También hay otros usos, ¿no?, que se empiezan a dar en las veredas, como filas, filas que antes estaban pasando adentro de los locales, por ejemplo, si me ocurren los locales de cobranza, por ejemplo, están en la vereda. Bueno, seguramente haya un aumento de venta ambulante. Entonces, vereda. Gente que tiene que estar a una distancia, vereda. Entonces, las veredas se empiezan a pedir un ancho. Con los anchos que tenemos, no estaría alcanzando. Entonces, necesitamos ensanchar. Y lo mismo pasa con las actividades recreativas y las actividades deportivas. Si uno no quiere que todo el mundo vaya a la Rambla, entonces deberíamos generar actividades en diferentes puntos de la ciudad para que la gente no tenga que ir a la Rambla. Porque si no, se va a tomar un ovni y se va a ir a la Rambla. En realidad, yo lo que hablaba con la gente de Intendencia, me parece muy saludable que sean 10 kilómetros. Porque si fuera menos, es muy difícil que la gente no esté apretada. 10 kilómetros es un montón, pero también somos un montón de personas. Entonces, yo creo que si esto sale bien, sería muy bueno empezar a pensarlo en diferentes puntos de la ciudad. En Garzón, en 8 de Octubre, en El Prado, en Cazavalle. No sé, digo, cosas que puedan ser pequeños ajustes de bajo costo. Por ejemplo, en vez de cerrar la playa con vallas, puso esas mismas vallas, cierro una calle y dejo un espacio para que los niños puedan jugar seguros en una cuadra de Tallago. Entonces, esos niños, esos padres, esos adultos mayores que capaz que necesitan tomar sol, pueden llevar su reposera y tomar sol en ese lugar y no tener que irse al Parque Rodó o al Prado generando los traslados que queremos evitar. Entonces, me parece que este tipo de iniciativas que está muy buena, hay que hacerlas esparcidas en todo el territorio también. Porque lo que queremos evitar también son desplazamientos dentro del territorio. Catalina, que mientras esta medida, por ejemplo, se implementa el fin de semana, pero mientras no se implementan otras, ¿qué le decís a la gente en base a lo que han estudiado respecto a cuando quieren salir a caminar, cuando quieren andar en bicicleta? ¿Cómo tienen que comportarse? Bien, esto está bueno un poco lo que se comentaba ayer, que apoya lo que nosotros ya veníamos diciendo desde hace un mes prácticamente, y es que en realidad los usos del espacio público son fundamentales, son el lugar para hacer actividades. Y cuando decimos actividades es caminar, correr, es andar en bicicleta, es ir caminando al almacén, o ir caminando a la carnicería, o estoy estresado, voy y doy una vuelta a manzana. Esto de la vereda tiene el largo de espacio público que yo le quiera dar, porque si yo quiero caminar dos horas, puedo, porque voy a otra vereda, otra vereda, otra vereda, y tengo un espacio público del largo que yo quiera. Tal cual. En realidad, es el lugar para hacer actividades. Lo mismo pasa un adulto mayor que quiera ver a su nieto. Capaz que no tiene un fondo o un patio en su casa, ninguno de los dos. Y bueno, entonces la vereda parecería que es un lugar natural para que un abuelo pueda ver a un niño, para no estar adentro, y para no tener que hacer desplazamientos. Entonces, en realidad, empieza a pasar esto de que van a empezar a pasar más cosas en el espacio público, indefectiblemente. Y bueno... Para el espacio público, esto de las medidas que nosotros graficábamos, que la Intendencia regraficó, que también un poco lo mencionaban ayer el Comité Asesor, nosotros lo tomamos, lo elaboramos en base a un estudio aerodinámico que hizo un conjunto de investigadores de Bélgica y Holanda, que hacen un estudio del movimiento de las partículas, de esto, de las famosas gotículas, y cómo se mueven en el aire. Entonces, las gotas se mueven para atrás, ¿no? Entonces, en realidad las distancias tienen que ver con la velocidad que yo me muevo. Si yo estoy quieto y adelante, digamos, tira estas famosas gotículas, a dos metros ya no me estaría llegando por la distancia, el recorrido, ¿no?, de las partículas en el aire. Si yo estoy caminando, yo me muevo más, yo me muevo rápido. Entonces, en realidad, esa distancia tiene que ser mayor. En ese caso, el estudio plantea entre cuatro y cinco metros. Si yo estoy corriendo o andando en una bicicleta, en un plan paseo, ¿no?, muy tranqui, mirando así, mirando el paisaje, serían 10 metros aproximadamente. Si yo estoy en bicicleta más bien deportiva, o sea, una velocidad importante, 20 metros sería la distancia segura para que estas gotículas no llegaran. Por eso es muy importante el tema de las distancias, de mantenerlas. Yo creo que para que la iniciativa de la Intendencia de Montevideo sea buena y se pueda sostener en el tiempo, y ojalá, más allá de este momento de crisis, y pueda multiplicarse a otras partes de la ciudad, realmente tiene que haber un uso responsable de la situación y no generar aglomeraciones, y también ser responsables en el sentido de, yo vivo enfrente a la Rambla, no ir las ocho horas, porque si yo voy las ocho horas, y todos los que viven a una cuadra de la Rambla, que es una zona muy densa de la ciudad, van ocho horas, probablemente esté llena todo el tiempo. Claro, sí, sí, es imposible. Bueno, tenemos un tema de compartir también el espacio a través del tiempo. Capaz que voy de mañana, que sé que no hay tanta gente. Si yo pienso que toda la gente va a ir después de almorzar, tipo tres, cuatro de la tarde, bueno, capaz que trato de ir, no sé, a las diez de la mañana, a los primeros momentos. Digo, como cada uno a adaptarse y ver si llego y está repleto, capaz que me tengo que ir a mi casa. Digo, como también hay un tema de compartir el espacio y también de ser respetuoso y solidario también desde ese lugar. Bien. ¿En qué otras ciudades del mundo podemos poner como ejemplo? ¿Qué ha funcionado y viene y se viene haciendo? Bueno, hay un ejemplo que a mí me encanta y que yo se lo sé, pasaba a la Intendencia de Montevideo, porque me parece fundamental, que es bárbaro, que es, por ejemplo, en Oakland, California. Ellos hacen esto que planteaba yo, de cortar tramos de calle que les llaman slow street o calles lentas, ¿no? Entonces, cortan calles, hay un mapita georreferenciado muy interesante en la página de la Intendencia, digamos, y en realidad lo que hacen es, cortan algunas calles, en largos no son larguísimos, pero son calles que están, calles dentro de la trama, ¿no? No son calles singulares como es la Rambla, si no estoy hablando de calles regulares dentro de la trama. Cortan, cada semana van agregando y tienen un listado y la gente va eligiendo qué calles quiere que corten distribuidas en todo el territorio, ¿no? Y cuáles, después de que van cortando, cuáles estuvieron bien y puede votar, cuáles estuvieron bien y cuáles, mejor no, capaz que genera mucha dificultad en el transporte o no a nadie, bueno, no, porque tienen diferentes características. Entonces, es como a la vez un tema de apropiación del territorio porque la gente está decidiendo dónde quiere, qué barrios necesitan, qué barrios tienen interés de que eso pase porque cada uno en realidad mira su barrio porque la idea no es que yo me vaya a 5 kilómetros de mi casa, sino que use los espacios que están cerca de mi casa. Y a la vez también a la Intendencia les va dando herramientas para decir, bueno, bien, esto sirvió, lo podemos mantener. La gente quiere que la próxima calle sea esta y la Intendencia puso 5 posibilidades y la que más se votó fueron 2. Bueno, hacen esas 2, ¿no? Y de alguna manera, usando herramientas del mundo digital, ya que todos nos hemos digitalizado tanto, ¿no? En este tiempo, para tener también una evolución de las personas que la habitan y que la pueden utilizar. Entonces, me parece que ese tipo de herramientas permiten que el uso del territorio pueda ser de alguna manera más equitativo porque las intervenciones empiezan a evaluarse de manera local. Entonces, podría haber gente de desallado, la gente de punta carretas. Hay un ejemplo que a mí me gusta pila de pensar, yo lo veo en mi barrio, hay barrios geriátricos en mi barrio que yo los veía salir todos los mediodía y tomar un poco de sol a la vereda. Hoy no, hace dos meses que no los veo salir. No están tomando sol, probablemente ese lugar no tienen patio para que puedan tomar sol. Y eso es un problema de salud. Importante, de psicológico, de falta de vitamina D y una cantidad de otras cosas. Entonces, ¿qué estrategias puede poner la ciudad para que esos adultos, mayores, realmente puedan salir a la vereda, mirar gente pasar, tomar un poco de sol, respirar aire? Entonces, capaz que en esos lugares también habría que tomar alguna medida específica, capaz que por unas horas, para que estas personas puedan también usar su ciudad. ¿Eso lo ha logrado alguna ciudad del mundo? ¿Lo ha implementado? Yo todavía no lo he identificado. Nosotros, está bueno, estamos en una planilla de relevamiento mundial, pero la velocidad de las acciones hace que la información que podamos recibir es en base a noticias. Porque no, las páginas web de las municipalidades van en una medida mucho más lenta y mucho más planificada que lo que son las acciones. Entonces, nos basamos en noticias y esto todavía no lo hemos identificado. Nosotros, pero sí identificamos el problema, ¿no? O sea, hay un problema. Claro. Entonces, a mí me parece que hay maneras de que eso se podría llegar a mitigar y también usando estas variables, ¿no? El tiempo, o sea, el espacio, generar más superficie y no tiene por qué ser las 24 horas, sino pueden ser por momentos del día. Me parece que la iniciativa de la Rambla para arrancar está bien. Estaría bueno que se pueda multiplicar por toda la ciudad. Me parece que sería bueno también que pudiera pasar en otras ciudades del país, sobre todo en las capitales, que son las zonas que tienen más densidad de población. Y bueno, también tener como un uso responsable. Me parece que en este caso el tema de la distancia, de los volúmenes y el tema de los tiempos de exposición. Por un lado, el tiempo de exposición, esto de cuánto tiempo una persona me puede llegar a contagiar. Y también cómo usamos el tiempo, o sea, no ser egoísta y no estar todo el día en ese espacio, sino también compartir y ser solidario en ese sentido. Son temas que todos tenemos que trabajar juntos. Bien, Catalina Radí, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.